Desde hace unos años el lago de Cuitseo ha mostrado un comportamiento poco saludable. El cambio de uso de suelo, así como el cambio climático, han sido uno de los factores y resultados que se manifiesta en las solvaneras. El lago de Cuitseo, según los especialistas, se encuentra en peligro inminente. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hemos preparado este programa especial sobre el lago de Cuitseo, un lago que está en peligro inminente. Yo le quiero saludar a nombre de todos mis compañeros y también a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita. Ya iniciamos con carácter universitario. Bien, pues le comentaba que en este programa especial realizamos este reportaje. Es una investigación que realizó Rafael Trueba Regalado, del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Esto sobre la valoración socioeconómica de las externalidades negativas en la salud de la región del oeste del lago de Cuitseo. Cuitseo es un pueblo mágico que se ubica a 35 minutos de la capital michoacana. Está enclavado en las orillas de uno de los dos espejos de agua más grandes del país. Esto desde hace unos años ha comenzado a sufrir las consecuencias del cambio climático. Vayamos a este reportaje donde todo el equipo de TV Nicolaita se trasladó hacia el lugar de los hechos. De verdad, es alarmante y preocupante lo que está ocurriendo. Se ha dicho por años lo que ocurre en Cuitseo. Hoy es una realidad. Este peligro ya llegó. Considerado como uno de los lagos más antiguos del planeta, el lago de Cuitseo tiene una edad estimada entre los 4 y 6 millones de años. Su significado hace referencia al lugar de tinajas de agua o Juntalagua. Se originó como resultado de derrames de lava localizado en el eje volcánico de México, mayormente en el estado de Michoacán, con una pequeña porción en el estado de Guanajuato. Toma su nombre de la localidad de Cuitseo del Porvenir, que se encuentra a sus orillas y ocupa el segundo lugar de superficie entre los lagos del país, después del lago de Chapala. La cuenca hidrológica del lago cubre un área de 4.026 kilómetros y se alimenta principalmente del río grande de Morelia. El lago de Cuitseo adquiere gran importancia para la región, toda vez que contribuye a regular el clima de la cuenca, además de ser sustento y hábitat de diversas especies acuáticas y reserva para aves playeras. De acuerdo con información derivada de la tesis doctoral titulada Valoración socioeconómica de las externalidades negativas en salud para la región oeste del lago de Cuitseo, de Rafael Trueva Regalado, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, un ejemplo de recursos naturales poco valorados se encuentra en el agua que posee un lago y las externalidades negativas, que se pueden presentar por la ausencia o el deterioro de este en la salud de las poblaciones ripereñas, como sucede actualmente en la región oeste del lago de Cuitseo, ante el proceso de las tolvaneras. El lago de Cuitseo es uno de los cuerpos de agua más importantes de nuestro país, no nada más del estado de Michoacán, es el segundo más grande en extensión territorial, con esto nos podemos tener un acercamiento en cuanto a la importancia que tiene para toda la cuenca a nivel de estado y es uno de los principales en el sentido de que dota de regulación climática a toda la cuenca como tal y brinda diferentes servicios ecosistémicos. Por un lado podemos argumentar que en cuanto a la problemática que se estuvo analizando en esta investigación, su función era tratar de disminuir esa problemática de las tolvaneras ya que al desecarse, todos los contaminantes que presenta el agua se levantan gracias al proceso del polvo y generan enfermedades a la sociedad. Los antecedentes previos de esta investigación inician a raíz de que el proceso de desecación del lago de Cuitseo resultó evidente desde el año 2000 y en 2017 fue una de las problemáticas más fuertes en cuanto al levantamiento de polvo. Si tenemos eso como punto de partida en el sentido de cómo se fue gestando este proceso de desecación, vemos que el 2017 fue el año fundamental para identificar esta problemática. Las tolvaneras se hicieron evidentes a tal grado que generaron distintas enfermedades en la población y es un problema que se debe corregir porque hasta la fecha es un problema latente. La problemática por un lado es el proceso de desecación que tiene el lago de Cuitseo, aunado a ello también el proceso de deterioro ecológico que predomina en el lago de Cuitseo y esto ha generado externalidades negativas en la salud de las personas, en particular en temas como enfermedades respiratorias, enfermedades oftalmológicas y enfermedades gastrointestinales. Investigadores Nicolaita revelan que a partir del año 2000 se tiene registro que el vaso oeste del lago se convierte en una cuenca de evaporación con periodos de desecación total, agravándose en el mes de febrero, que es el más seco, por lo que cuando este proceso sucede todos los contaminantes que posee el agua del lacustre se asientan en el suelo. El proceso de desecación y la dirección velocidad del viento favorecen la aparición de tolvaneras como uno de los efectos más dañinos que cubren a las poblaciones ribereñas, con lo que se ha incrementado las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas. Este proceso argumenta que las diferentes actividades productivas realizadas por la población han gestado un problema ambiental y de salud pública en la parte baja de la región, principalmente en la zona oeste. Dar a conocer que se trata de una región y una zona que es muy vulnerable a este tipo de eventos y que ha estado muy descuidada por muchos años. Lo que aquí se vive es producto de lo que pudiéramos llamar una injusticia social e injusticia ambiental, porque en principio de cuentas los efectos que tienen las tolvaneras aquí, en esta región, pues son producto de la degradación de la cuenca en la parte alta, empezando por asentamientos humanos como la ciudad de Morelia y todas las actividades económicas que se tienen en la parte alta de la cuenca que impiden que el agua llegue, se infiltre a esta zona y tenga el lago o el vaso de agua con más capacidad. Si bien tiene un proceso cíclico el agua en el cual pierde agua y recupera agua, este proceso cíclico cada vez se está intensificando más y hay una tendencia a que se vaya perdiendo más captación de agua. Vamos a hacer una pausa, regresamos con esta importante investigación de varios nicolaitas de aquí de la Universidad Michoacana y de nuestros compañeros de TV Nicolaita que se trasladaron al lago de Cuitseo. Gracias por ver el video. Usted recuerda que desde hace algunos años y en época de sequía, la localidad del Pueblo Mágico de Cuitseo y sus tenencias vivieron durante cuatro meses fuertes tolvaneras causadas por la desecación del lago. Este lago fue emblemático para Michoacán y hoy sufre las consecuencias de ser receptor de aguas negras, la poca lluvia y esto ha ocasionado que de pescar hasta cuatro toneladas de pescado por hectárea, hoy solamente se colecte mosco para ornato. Además las implicaciones económicas y de salud afectan a todos los pobladores. Vayamos a la segunda parte de esta investigación. Los cuerpos de agua en la cuenca del lago, señalan, han reducido su calidad en los últimos años, lo cual se atribuye a los compuestos vertidos por aguas residuales de origen municipal, industrial y agropecuario. El desarrollo económico y el intenso proceso de urbanización asociados al crecimiento de la población agravan los problemas de la disponibilidad y calidad del agua en el acustre. La contaminación del agua es derivada de las descargas residuales de origen urbano e industrial, en particular que la ciudad de Morelia, ya que la actividad industrial que se concentra en ella propicia la generación de metales pesados. A ello se suma la deforestación que afecta el 12% de las áreas de bosque, fomentando un déficit de capa vegetal. En general, estamos hablando de una de las etapas más difíciles que ha tenido el lago de Quitseo en su historia. Estamos hablando de uno de los lagos más antiguos del mundo. Estamos hablando de, calculamos, estimamos entre 4 y 6 millones de años de la antigüedad de este lago, comparado con el lago de Páscaro que tiene 40 mil años. Entonces, es una depresión tectónica que se está moviendo constantemente. El lago será difícil que se extinga todavía, pero el problema es su alta evaporación y su déficit hidráulico y un mal manejo de las autoridades encargadas de manejar el lago. Gran parte de esto es la falta de agua que Morelia le quita, que los municipios aledaños aprovechan y entonces tenemos un déficit de aproximadamente de 100 a 200 millones de metros cúbicos. Desde el punto de vista biológico o ecológico tenemos, el primer impacto fue cuando se construyó la presa de Coincio. Fue la primera sequía que sufrió el lago en 1941. Posteriormente, las sequías de los años siguientes fueron derivadas más bien del fenómeno del niño y ya las terceras de mayor impacto fueron la construcción de la autopista que fue muy mal diseñada. El lago de Coincio, que es uno de los lagos más importantes médicos, es el segundo más grande de médico natural, merecía por lo menos puentes. Le construyeron piedra plena. Es una de las actividades más vergonzosas de la ingeniería civil mexicana. Construir solo un lago con piedra plena es acabar con la hidrología de un lago. Entonces fue hecho de una manera poco adecuada, no se hicieron los puentes necesarios y esto ha hecho que este lado occidental se estanque el agua y se evapore. El impacto hidrológico es fundamental ya que el recurso hídrico con el que se cuenta es utilizado para diferentes actividades productivas alrededor de la cuenca. Contar con una disminución en el espejo de agua sin duda es una problemática evidente tanto como para la ganadería, la pesca y diferentes actividades productivas que predominan alrededor del lago. Sin duda cuando se presenta el proceso de desecación, que son durante los primeros cuatro meses del año, el proceso de las tolvaneras se hace evidente por la forma en la que el viento corre en dirección hacia donde están localidades como lo son Dr. Miguel Silva, Jeruco y Capacho. Los problemas son evidentes en las enfermedades que acabo de mencionar, gastrointestinales, oftalmológicas y también está generando algunas alergias en la piel de la población. A todo esto se le atribuye un valor económico que es al que está incidiendo esta población gracias a la problemática que se gesta por el deterioro ecológico del lago de Cuitseo. En principio de cuentas es un lago emblemático, el lago de Cuitseo es el lugar donde se asentaron los primeros humanos para desarrollar sus sociedades, las primeras sociedades antiguas, después fueron pasando por múltiples culturas hasta ya más recientemente la cultura purépecha, pero fue un lugar, un sitio estratégico para el asentamiento de seres humanos y sus culturas. En principio de cuentas lo que pasaría se reflejaría en los pobladores cercanos, sus actividades económicas como la pesca, como el turismo y su salud estarían siendo afectadas en principio de cuentas. En segundo lugar, pues un patrimonio, que es un patrimonio cultural, pero también un patrimonio ecológico que se estaría perdiendo o degradando cada vez más en su calidad y cantidad. Por lo anterior, la investigación se planteó como objetivo determinar el valor socioeconómico de las externalidades negativas en salud. Se cuantificaron para el periodo 2005-2015 97.026 casos por infecciones respiratorias agudas y 11.228 infecciones intestinales que sufren los habitantes ante el deterioro ambiental del sistema lacustre ocasionado por la parte alta de la cuenca. Los registros revelan que en una década cerca de 109.000 habitantes enfermaron por tales causas. Gracias. 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 Pues realmente Morelia y Cuicheo como pueblo mágico debían de conservar la laguna. Creo que sí se debe de conservar y deben de poner más atención ambientalmente y económicamente a la gente que está viviendo cerca de la laguna. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo peor, peor que pueda recordar fue como en los 90's. De ahí, de esos años en adelante se comenzaron a hacer como más, más este... más seguidas. No, yo no recuerdo que me dijeran mis padres o abuelos que hubiese habido así atrás este tipo de problema, como que sí, como de los noventa se saquea cuando empezaron a escasear en todos los alrededores, a crear presas y toda esa agua ya no fluye, entonces aparte como que también el clima ha cambiado, de los últimos años llueve menos también, aparte de esos problemas, pues yo sí me llegué a enfermar, pero de los ojos, es que es un polvo muy fuerte, y ahí yo creo que aquí a quien le repercute más es los niños y las personas adultas, porque es un polvo que está combinado con los peces que se mueren, se pudre todo, combinación de todas las descargas de drenajes del alrededor, o sea ya se imaginarán ese aroma y el ardor en los ojos, al respirarlo, incluso en donde se nota más son en los niños, en los estómagos, porque el estómago, como me imagino pues ahí sí alcanza a absorber un poco más ese polvo, y seguro infección de estómago, o sea que aquí padecemos muchísimo con esas tolvaneras de estómagos, de vías respiratorias, incluso de los oídos, aunque ese polvito se mete por donde quiera, incluso todos aquellos que se dedican a veces a algún trabajo a la intemperie, pues también ahí se afecta porque no se trabaja, entonces aparte de que hay que ir a pagar consultas y medicamentos, y luego sin que trabajen, sí es un, yo al menos creo que es un costo grande de lo que hacen aquí cada una de las familias. Yo directamente tratamos de ir a Morelia cuando fue con la otra administración, pero nunca pudimos ir a reportar, ver que vinieron, algunas personas, un doctor y un que vinieron, anduvieron viendo el sistema de agua que teníamos, pero ellos andaban muy independientes del, de esto pues de las tolvaneras, y les tocó vivirlo, ellos sí lo vivieron, que lo iban a reportar a ellos, pues no volvieron más, se andaban viendo más bien la capacidad de agua que tomamos del agua potable, fue lo que estuvieron revisando casa por casa, pero les tocó vivir en plena polvader aquí. Pues esperemos y, que si llegamos ese día, esperemos más bien que no, que no se secara, pero, esperemos si hay esto, pues a ver si ahora sí podamos encontrar algún apoyo, y que con esto que ustedes están realizando, este, pues se escuche más el, el, esta problemática, y no necesariamente, pues nada más nos quedemos, como decir nada más en proyectos, y ya. Sin duda es un reto al que nos enfrentamos, nosotros desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, planteamos como postura, generar un estudio primeramente económico para darle un valor a la problemática de las tolvaneras, y una vez que identificamos que existe un valor económico, que hay una problemática como tal, generamos un análisis con las preferencias sociales de las personas también, en cuanto a posibles disposiciones a ser compensados, o posibles disposiciones a contribuir para resolver la problemática. En concreto, las propuestas están vinculadas a mayor, eh, mayor colocación de plantas de agua a tratamiento residual, no nada más con la que cuenta la ciudad de Morelia, sino en cuatro puntos específicos a nivel cuenca, también implantar vegetación que obedezca a las condiciones con las que se encuentra el lago de Cuitseo. Por otro lado, eh, generar estrategias de reforestación a nivel cuenca y en zonas estratégicas de lacustre. Ante esta situación, este tipo de investigaciones que se realizan en la Universidad Michoacana, buscan contribuir con la estimación del costo defensivo total en la salud al que incurre la población. Asimismo, se contribuye con la realización de acciones que permitan mejorar la situación ambiental del lago, así como conocer el grado de conciencia ambiental y hábitos de protección por el medio ambiente. Cuidar este espacio natural es tarea de todos. El lago de Cuitseo es uno de los cuerpos de agua más importantes para Michoacán y se encuentra en peligro inminente. El peligro es real. La Casa de Hidalgo trabaja desde diferentes aristas, destacando la existencia de una problemática ambiental vigente y proporcionar, en términos de economía ambiental, herramientas que permitan construir e implementar políticas públicas que procuren el mejoramiento del bienestar social y la reducción o eliminación de los costos defensivos en el futuro del lago. Muchas gracias a todos los investigadores que nos han invitado a conocer más de cerca este trabajo que están realizando, este trabajo que llevan haciendo desde hace muchos años. No es nuevo el tema, el tema se ha tratado, se ha hablado. En este programa llevamos hablando muchos años del lago de Cuitseo. Hoy es una realidad, está en peligro. Pongamos atención al lago de Cuitseo. A nombre de mis compañeros, yo me despido. Lo esperamos la próxima semana, aquí en Los Nicolaitas. Soy Aredi Sánchez. B encarga�� 500 de Cuitseo Salta, los Reportergua 500 de Cuitseo B Ona Aredi Sánchez Los fragmentos Aredi Sánchez Bchlossen 求 Gracias por ver el video.